Bruce Lee, leyenda de las artes marciales. Actor, artista marcial y filósofo, su ejemplo y enseñanzas han causado gran influencia en diferentes ámbitos sociales. También en el deportivo, en donde muchos atletas han tomado sus conocimientos para crecer y encontrar su mejor versión. En este vídeo me centraré en mostrar y analizar todos aquellos aspectos de la filosofía de Bruce Lee que son aplicables en el ámbito deportivo y que pueden ayudar a mejorar el rendimiento. Este es, en mi opinión, el elemento más significativo de la filosofía de Bruce Lee y el que le convierte en una figura legendaria. Lee tenía conocimientos de varias disciplinas de artes marciales, pero nunca quiso cerrarse a estudiar o practicar un único estilo. De hecho, no aceptaba métodos ni escuelas para, de esta forma, encontrarse a sí mismo y crear su propio arte marcial. Es partidario a que el individuo, en ese caso el deportista, absorba toda aquella información y conocimiento que le resulte útil, rechace lo que considere inservible y agregue aquello que es único y singular de su propio ser, con el objetivo de crear un estilo individual auténtico. En ese sentido, Lee se encuentra claramente influenciado por la obra de Jiddu Krishnamurti, escritor y orador en materia filosófica y espiritual. Si posees claridad, si eres una luz interna para ti mismo, nunca seguirás a nadie. Para Lee, la misión más importante en nuestra vida es la de buscar la autorrealización, para poder aportar al mundo lo que solamente nosotros podemos ofrecer, nuestra singularidad como seres humanos y, en ese caso, como deportistas. Tomar conciencia de aquellos aspectos en los que somos únicos y trabajar para potenciarlos nos ayuda a sentirnos realizados deportivamente. El hecho de conocer y desarrollar aquello en lo que sabemos que somos diferentes a los demás nos da una ventaja competitiva ante nuestros rivales, puesto que no tienen las características singulares que nosotros habremos potenciado. Lee es partidario del autodidactismo, ya que la persona autodidacta se encuentra menos condicionada por maestros, escuelas y teorías. Por tanto, esa persona es más proclive a la creatividad y a encontrar su propio camino, nutriéndose de los conocimientos de los demás sin caer en dogmatismos. Lee es partidario del autodidactismo, así que la persona autodidacta se encuentra más conocido. ¿Qué haría de Bruce Lee si hubiera hecho, si así sucedió a mí? Cuando me miraba, siempre aprendí algo, y eso es ser siempre tú mismo. Y expresar tú mismo, tener confianza en tú mismo. No vayas a buscar una persona exitosa y duplicarte. Para Bruce Lee, el buen maestro es el que estudia cada alumno de forma individual y le incita a explorar por sí mismo. Así pues, el maestro no tiene que ofrecer la verdad, sino que tiene que guiar al alumno para que encuentre su propia verdad. Este enfoque de enseñanza, de influencia socrática, contribuye a educar personas con más autoconocimiento, más creativas y empoderadas. El buen maestro ofrece experiencia, pero nunca una conclusión. Cuando aprendemos las bases de nuestro deporte, tenemos unos entrenadores o maestros que nos enseñan unas pautas y técnicas concretas. A menudo nos corrigen cuando la ejecución de los movimientos no es la esperada según su forma de entender un deporte concreto. Nos ofrecen los valiosos conocimientos que ellos mismos recibieron algún día y que han ampliado gracias a su experiencia. Pero esta es su visión del deporte y existe el gran peligro de que el alumno desarrolle sus capacidades limitado por una visión que no es la suya propia. El resultado es una pérdida de creatividad y de capacidad de buscar sus propias ideas y soluciones. Bruce Lee adopta algunos de los principios de la filosofía taoísta para describir el arte de vivir o desempeñarse en conciencia plena. Unos conocimientos que recibió también de su maestro de artes marciales, Ithman. Dichos principios son aplicables a la práctica deportiva, ya que nuestro máximo potencial se desarrolla cuando nos encontramos en el presente, es decir, cuando actuamos sin pensar. Conviértete en un muñeco de madera, que no tiene ego, no piensa en nada, no es codicioso ni difícil, y deja que el cuerpo y las extremidades actúen según la disciplina a la que han sido sometidos. Muxin es un concepto psicológico de las artes marciales orientales que hace referencia al estado mental al que se accede durante el combate. Este estado está caracterizado por una ausencia de pensamientos y emociones, permitiendo a la mente permanecer abierta y adaptable a todas las circunstancias. Es equivalente a lo que en el mundo occidental llamamos flujo o zona, un constructo que describe el estado mental en el cual una persona está completamente enfocada en la actividad que ejecuta, libre de pensamientos conscientes, juicios y ansiedad, ofreciendo todo su potencial creativo. No piensa, piensa. Y tienes que entrenar, tienes que mantener los reflexos, así que cuando quieres, es ahí. Cuando quieres mover, te mueves, y cuando te mueves, te mueves. No te mueves, no te mueves nada más que eso. Si quieres pincar, voy a hacer eso, y voy a hacer eso. Entonces, ese es el tipo de cosas que tienes que entrenar en ti para ser uno con el... Los procesos cognitivos automáticos, los que acontecen sin necesidad de pensar, son los más rápidos y eficientes. A partir de un estímulo, se desencadena un movimiento sin la necesidad de poner en marcha un complejo proceso de pensamiento consciente. El deportista no tiene que pensar ni planificar nada, con el correspondiente gasto psicológico, energético y de tiempo que esto supondría. Uno de los aspectos básicos de la filosofía de Bruce Lee es su llamamiento a la libertad y a la flexibilidad intelectual y física. Él mismo creó su propio sistema de lucha llamado Jit Kune Do, que se caracteriza por utilizar cualquier técnica o movimiento que sirva para su fin. No se trata de un estilo concreto, sino que puede encajar con todos los estilos, liberando al practicante de limitarse a sí mismo. La verdad se encuentra fuera de todos los patrones fijos, ya que ninguno es capaz de adaptarse a la realidad, que es cambiante. La libertad de expresión comienza cuando la persona va más allá del sistema, puesto que deja de ser esclavo de los métodos, doctrinas y patrones establecidos. La metáfora que mejor define este punto de su filosofía es la que ofrece en su inmortal reflexión del Be Water My Friend, que en el ámbito deportivo podría traducirse como la importancia de cultivar unas cualidades físicas y mentales que permitan adaptarse a diferentes situaciones y circunstancias. La metáfora que mejor define este punto de su filosofía La metáfora que mejor define este punto de su filosofía La letra agua puede fluir o si no puede volar. La letra agua, mi amigo. La letra agua, mi amigo. We will have a different form of fighting Unless we have other groups of beings on earth That are structural, different from us Then there might be a different style of fighting Now why is that? Because we have two ends and two legs now The important thing is How can we use it to the maximum? But if you do not have styles You just say, well, here I am You know, as a human being How can I express myself? Totally and completely Now, that way You won't create a style Because style is a crystallization You know, I mean, that way It's a process of continuing growth Bruce Lee otorga una gran importancia al poder Que tienen los pensamientos que cultivamos en nuestra mente Ellos son los que determinan nuestras circunstancias Y nuestra realidad Por lo que cada persona de hoy Es el resultado de sus pensamientos de ayer En ese sentido, en contraposición a la visión de muchas personas Que se perciben como producto de las circunstancias Bruce adopta un enfoque de tipo liberal Según el cual somos en última instancia Los creadores de nuestra realidad Los pensamientos determinan nuestra conducta Nuestra conducta genera unos hábitos Y estos hábitos producen circunstancias en consonancia con ellos Así pues, las circunstancias no nos hacen Sino que nos rebelan a nosotros mismos Esta parte de su filosofía Se encuentra visiblemente influenciada Por el escritor y filósofo James Allen El hombre es abofeteado por las circunstancias Mientras se piense a sí mismo Como un ser creado por las condiciones exteriores Pero cuando se da cuenta que es un poder creativo Y que puede manejar las tierras y semillas de su ser De las que las circunstancias nacen Se convierte en dueño y señor de sí mismo En psicología, al proceso cognitivo A partir del cual construimos nuestra realidad Lo llamamos estilo atribucional El estilo atribucional interno El que adopta Bruce Lee Está caracterizado por asumir el control Y la responsabilidad de nuestros resultados Mientras que el estilo atribucional externo Achaca a factores externos no controlables La realidad que estamos viviendo El que más va a beneficiar el desarrollo Del potencial deportivo Es el estilo interno Ya que implica centrarse en aquellos aspectos En los que realmente tenemos el control Por tanto, el deportista con un locus de control interno Va a gastar sus energías En trabajar para mejorar todo aquello Que está a su alcance En cambio, el estilo atribucional externo Cumple la función de proteger nuestra autoestima Ante las derrotas o fracasos Pero limita enormemente el desarrollo del talento Sería el caso del deportista Que continuamente se queja de los árbitros El entrenador, la mala suerte, etc. La vida es inmensa y no tiene fronteras Ofrece un entorno ilimitado para desarrollarnos Y el mismo Bruce Lee es un ejemplo de ello En una sociedad marcada por las tradiciones Crea su propia visión de las artes marciales De la misma forma, protagoniza películas Ambientadas en la cultura oriental Que por primera vez son consumidas Por el público occidental Para Lee, en nuestra vida Aplicamos solo un pequeño porcentaje De nuestro potencial Porque no nos permitimos ser totalmente nosotros Esa voluntad de ir más allá de lo esperado Y no sentirse condicionado por el entorno Es lo que lleva a muchos deportistas A establecer hitos impensados Luchar activamente por conseguir alguna meta Aporta significado y sustancia a la vida Para él no es necesario alcanzar estas metas Sino que a veces simplemente actúan Como elemento motivador que guía nuestros pasos Establecer unos objetivos a corto y largo plazo Sobre lo que buscamos con la práctica deportiva Es un método efectivo para mejorar El rendimiento del deportista Así como una excelente técnica de motivación Solemos pensar en el talento Como un elemento de naturaleza innata Y poco manipulable Bruce Lee le da la vuelta a ese argumento Dando gran importancia a la voluntad Y al trabajo duro Según su filosofía de vida Hay que buscar la calidad Y apuntar a la perfección en todo emprendimiento Aunque en la mayoría de los casos Resulta inalcanzable Quienes la buscan y perseveran Se aproximan mucho más a ella Que los que no actúan por considerarla imposible Crecemos a través del conflicto Tenemos la tendencia a buscar el placer y el bienestar Así como a evitar el dolor Pero debemos tener en cuenta que En el ámbito deportivo La fortaleza psicológica No se gana entrenando o compitiendo Sin presión, miedo, dolor o sufrimiento Sino que se gana exponiéndonos a estas situaciones Y aprendiendo a gestionarlas Sin presión, miedo, dolor o sufrimiento 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 ¡Gracias!